Los finalistas a la mejor canción original son... ...por Buriet Enterrado, In the Lap of the Mountain... ...de Víctor Reyes y Rodrigo Cortés. Por Habitación en Roma, Loving Strangers... ...de Lourdes Hernández González. Por Lope, Que el soneto nos tome por sorpresa... ...de Jorge Drexler. Por Pájaros de papel, No se puede vivir con un franco... ...de Emilio Aragón. No se puede expirar, No se puede vivir con un franco... ...y el Goya es para... ...que el soneto nos tome por sorpresa... ...Lope, Jorge Drexler. Que el soneto nos tome por sorpresa... ...de Lope, Jorge Drexler. ...hombre, Vengo de un país de tres millones y medio... ...medio de almas, No voy a perder la calma... ...por más caras que me miren, Ni voy a pedir disculpas... ...por vivir de lo que canto, Por más huevos que me tiren. Hasta la próxima. ¡Gracias!